Bueno, comenzamos este combate 5 asaltos de 3 minutos Tenemos a Carlos Galova de Gran Canaria Con el pantalón rojo Contra Diogo Desde Portugal Diogo Calabo Y vemos que entra un jab y un high kick De derecha Vamos a la Lola a fallar con un high kick Por un poquito Una buena patada ahí al pecho Un metal kick por cargo de Carlos High kick bloqueado ¡Uh! Ahora sí High kick de derecha Que le entra a Diogo Calabo Y parece que le ha partido el labio Lo vemos ahí Ligeramente sangrando Yo diría que fue por la patada ¡Oh! Ahí le da una patada baja Carlos pide perdón automáticamente Y vamos a ver Si puede continuar O si le damos unos minutitos de descanso Aquí al entrenador de cambio Dándole las indicaciones Diogo parece que se ha recuperado Y podemos어 construir Continúo Huy Another Ah Ah Dude leave Sea Sea Ah Ah Yeah Ah ng Un show izquierda No con mucha potencia Pero si le entró claramente Un saludo Me entra un middle kick En la zona De liga Muy fuerte Y el jab